Estamos esta mañana desde la corte de familia. Acá a quien les habla, Mónica Sosa, he venido a pedir explicaciones. Porque mi hija, supuestamente, en estos momentos difíciles de mi vida, ella, mi hijo, corrió porque me chocaron el auto y se hospedó por mientras en la casa donde vivía su hermana. Entonces, bueno, hacía sentido, pero mi hija me dice, mamá, dame la custodia temporal en el cual el juez se lo ha dado, creo, pero lo malo es, lo raro es que mi hija nunca me puso para emergencia, ni a su papá, ni a mí. Ahora, mi hija no me habla, no se comunica, no me visita, no me llama, no me busca. Entonces, ¿cómo yo me siento? Dígame, el juez acá le dio así por así la orden a mi hija. Ahora, ¿cómo carajo el juez puede dar, puede dar completamente sin preguntar a papá y a mamá? ¿Dónde está papá, mamá? Eso. Bueno, eso es lo que ha pasado. Y ahora justo le relataba a la señorita que estaba en la ventana que había pasado y se incendió la alarma de emergencia y de verdad que no sé, todos los, como lo ven, todos han salido a venir los bomberos. De verdad está mal que el juez, quien sea que haya dado, que haya dado la custodia completa a una señorita que no habla, que estaba haciendo, no estaba comunicándose como debe de ser con su familia y que no me haya llamado, no me haya dicho, señora, mira, esto pasa. A mí me han querido deshabilitar, me han llamado al shelter y tenía intento de asesinato en ese lugar. ¿Y cuál era el plan para mis hijos? Eso es mi voz. Levanto mi voz por todas esas madres que han sido silenciadas en este país. Hemos sufrido negligencia médica, hemos sufrido nuestros hijos. En las escuelas hemos sido intimidados y el juez no hizo nada. Sí, lo único que tenemos que salir acá es huyendo de este país. Hemos salido huyendo a otro país y para volver ha sido peor para nosotros, parece, hasta la fecha. Yo no encuentro trabajo, mi identidad ha sido bloqueado y apenas he podido tener un footstamp de 300 dólares para un mes completo. Duermo en la calle, eso es Estados Unidos de América. Lastimosamente es la cruda realidad que estamos viendo. Cuando ha venido los bomberos, ha venido la policía, las autoridades correspondientes aquí a constatar qué está pasando. De verdad, los padres necesitamos recuperar a nuestros hijos e hijas que ya han sido instigados aquí. Si ahora van a llamar a sus, no sé, cómplices para hacernos sentir mal, como somos los malos de la película. Y ¿sabes qué me salió? Coach Tiago. What does it mean? ¿Qué significa Coach Tiago? ¿Te hago qué? ¿Te hago...? Piensen eso. Tengan mucho cuidado. Es lo que quería a todos decirles lo que está ocurriendo acá en esta corte de fam... Dices que, entre comillas, de familia. Yo no veo ninguna familia. Porque ¿sabes cuánto nos dio para Child Support? 100 dólares semanales. Al mes, 400 dólares. Ahora, ¿qué hacemos una madre de familia que tiene hijos de 400 dólares? Tú tienes que cubrir todos los gastos, el resto. Por ejemplo, una renta está a 1.400 o 2.000 dólares. ¿Cómo vas a pagar, dime tú? Si tienes un Child Support de 400 dólares o 500 dólares, digamos. ¿Cómo vas a pagar? Una mujer tiene que dejar al hijo allá. Y entonces nosotros tenemos que arreglarlo como podamos. Los maridos sí se pueden casar con otra, ellos. Y nosotros no. Nosotros somos las slaves. Las mates. Las mamás originales. Tenemos que cargar con toda la responsabilidad encima. Eso hace en Estados Unidos pasta. Eso es la realidad en mi persona. Es lo que hago saber. Y ahora tenemos este resultado de lo que está ocurriendo aquí. Ojalá que haga algún cambio porque realmente estoy harta de esta situación. Yo extraño a mis hijos. Extraño a esa familia feliz en nuestros bajos y altos. Igual éramos felices. Aunque sea comiendo una sopa, una sopa de pollo, un arroz con huevito. No sé. Cuando tenemos cosas, tenemos que comer bien. Cuando no tenemos, ahí nos arreglamos. Pero eso somos la familia latina. Así es. Y siempre sonriendo. Y no el silencio a mis hijos. Eso. Basta. Es lo que yo pido aquí a todos. Esperemos que esto tenga un buen final. Porque queremos cambios en este país. No hay cambios. Todo el mundo es fácil hacer daño. Travelmakers. No. Queremos cambios buenos. Hijos felices. Ciudadanos felices. Ciudadanos seguros. Ciudadanos cuidados por los médicos y no instigados. Y dejados a su suerte. Solamente pasearlos por acá, por allá. Y no son curados. Muchas cosas realmente están ocurriendo. Y se tiene miedo a expresar lo que nos pasa. Nos quejamos. Nos vamos a Help Department. Tampoco nos oyen. Dicen, busquen su abogado. Y el abogado tampoco quiere hacer nada para nosotros. Entonces, ¿cómo? ¿Quién nos hace prevalecer nuestros derechos como ciudadanos que somos? Digo. Si las autoridades que reciben un sueldo para hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos no están ejerciendo su cargo. Simplemente están favoreciéndose. Eso. Ahí sale el bombero. Se han ido a apagar el fuego que se estaba incendiando ahí. O sea, es otra clase de fuego. No es un fuego realmente ese fuego. Si no es un fuego de... Ustedes tienen que pensar... Ahora vamos a ir allá. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso parece a mi hija. Un parecido a mi hija. Así se ha hecho más gordita. Mi hija tiene golpes. Tiene como cosas que le han salido bolas en el cuerpo. Estamos ingresando de nuevo. A ver. Vamos ingresando. Tenemos dos lines. ¡Gracias!